¿Cómo hacer más felices a tus clientes? ¿De qué manera conectar con la felicidad en esa relación tan especial? Hoy vamos a hablar de eso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Soy Daniel Colombo, coach ejecutivo, conferencista y autor. Este es nuestro canal de coaching, motivación y liderazgo. Hace varios días vengo trabajando con equipos en distintos lugares de Latinoamérica que tienen un objetivo en común, que es vender. Y por si no te diste cuenta, todos nosotros, todo el tiempo, estamos vendiendo, aunque no seamos vendedores. El tema de la venta es inherente a la condición humana. Cuando vamos al mercado a comprar algo y empezamos a negociar, cuando estamos arreglando el precio de un servicio que estamos ofreciendo o cuando vamos a presentar un reporte para nuestro jefe. Todas esas situaciones son situaciones de venta, aunque no las consideres de esa manera. Ahora, si hay venta, hay un cliente. Puede ser un cliente interno, por ejemplo tu jefe, o un cliente externo que es el que te contrata y te compra tus servicios. Hoy vamos a hablar de 7 formas para hacer felices a tus clientes. Seguramente te ha pasado que entras a un lugar y te encontrás con vendedores totalmente desganados, apáticos, no te atienden, no te prestan atención, no te orientan sobre los productos que vos querés comprar. Y para eso hay antídotos. Hay antídotos para trabajar este concepto de la felicidad aplicado aquí a las ventas, para que puedas desarrollar mejor tu trabajo cotidianamente. Hoy tengo 7 claves imperdibles para que puedas empezar a explorar esto del bienestar en la relación con los clientes. ¿Qué es fundamental? ¿Para qué? Para ganarte su confianza. Para que desde ahí puedas construir un camino, no solamente para esa venta en este momento, sino para que pueda perdurar en el tiempo. El costo es mucho más alto de captación de un cliente que de retención de uno que ya tengas en tu cartera. Como te dije, te presento hoy 7 secretos para mantener ese estado de felicidad en tu relación con los clientes. Primer secreto tiene que ver con que mantengas una actitud positiva. La actitud positiva se caracteriza por una energía alta, una motivación bien inspirada para poder conectar emocionalmente con los clientes. Desde ahí vas a poder generar una mejor experiencia. El segundo secreto es que siempre hay una respuesta. No importa incluso si tenés que decir que no al cliente o si tus límites de negociación ya llegaron y no podés, por ejemplo, bajar el precio más de lo que estás acordando. Pero siempre tiene que haber una respuesta. El cliente aprecia muchísimo aunque tu respuesta sea negativa. ¿Por qué? Porque de esa manera le hace entender que el cliente te importa, que estás cerca de él y de entender sus intereses. Tercer secreto muy importante es focalizarte siempre en las soluciones. La mayoría de las personas, de los seres humanos en general, no solamente en el ámbito de la venta sino en la vida, se enfocan en general en los problemas. Y lo que buscan es generar, a veces sin querer, más problemas para el cliente. Y en realidad, cuando un cliente va a comprar tu marca, tu producto, tu servicio, lo que está buscando es resolver situaciones que él mismo o no quiere resolver o no sabe cómo hacerlo. Entonces por eso te está contratando o por eso quiere generar este vínculo con vos comercialmente hablando. Entonces es muy importante que te enfoques siempre en brindarle soluciones, distintos caminos, alternativas. Aquí funciona mucho mejor eso del plan A, plan B, plan C, para que tu cliente se sienta mucho mejor en esta experiencia conectada con la felicidad, en ese vínculo que están generando juntos. Cuarto secreto, generá experiencias de valor. Esto que se dice así muy comúnmente o lo lees en artículos de marketing y de publicidad, realmente tiene sentido. ¿Qué es generar una experiencia de valor? Es tocar el corazón de la otra persona satisfaciendo su necesidad. Es resolver las necesidades antes que se presenten los problemas. Es adelantarte a lo que está pensando tu cliente. Y para esto es muy importante que vos trabajes también en tu propia gestión emocional para poder generar esta empatía, esta ida y vuelta y ponerte en los zapatos del otro para ayudarlo a resolver los problemas. El quinto secreto tiene que ver con algo que a muy pocas personas hacen y es aprender de los fracasos y de los errores con los clientes. Muchísima gente en realidad se fastidia muchísimo y es obvio que sientas frustración, decepción, enojo, bronca, ira cuando las cosas no salen como las tenías previstas. Ahora, la solución para todo esto es colocarte en una posición completamente distinta. Salir de esta emoción negativa, colocarte en una posición más neutral e incluso te diría más positiva desde la perspectiva del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el cliente al hacernos sus reclamos, al quejarse, está dándonos un feedback muy valioso para que nosotros podamos mejorar. Entonces, convertamos los errores en oportunidades para mejorar. Sexto secreto es que estés dispuesto a satisfacer las necesidades de los clientes. Esta disposición es en la cadena completa de valor que generás. Por ejemplo, si vos estás vendiendo un producto que es de un tercero, tu responsabilidad no se agota solamente en el acto de la venta, sino también después que pasó ese momento. Es muy importante que logres hacerte cargo del proceso completo. Seguramente te ha pasado, ¿no? Que es muy molesto que de pronto llamas a algún lugar y la persona que te atiende te dice, no, yo no tengo nada que ver con eso o no es mi responsabilidad. Y en verdad sí es su responsabilidad porque es un representante de atención al cliente de esa marca, de ese producto, de ese servicio. Lo mismo sucede con vos cuando querés generar estas experiencias de mayor felicidad para el cliente. Este punto se sintetizaría en Hacete Cargo. El último punto para generar estos secretos de felicidad en tu relacionamiento con el cliente es que generes experiencias de acuerdo a lo que el cliente quiere. No hay un cliente igual a otro. Así vendes el mismo producto a todas las personas, tu tratamiento a cada uno de ellos tiene que ser completamente diferente. Por ejemplo, detalles muy sencillos como recordar su nombre, saber el apodo que tiene, recordar alguna fecha especial o algún detalle que te ha comentado anteriormente. Todo eso suma valor para poner en contexto esto de lo que estamos hablando hoy que es la relación con tus clientes. Hace unos días estuve comiendo con un amigo y en el lugar pedí pagar con tarjeta de crédito. No solamente no podían acercar el aparato, el postnet, la máquina para pasar la tarjeta de crédito a la mesa donde estábamos, sino que me tuve que levantar, ir al mostrador, registrar mis datos en una hoja, pedir que me enviaran la factura. Cuando me quisieron enviar la factura me pidieron de nuevo todos los datos que yo ya había dado en el local. Como te podrás imaginar, son situaciones bastante molestas. ¿Por qué? Primero porque fuiste, pagaste en un lugar donde se esperaba que tuvieras una buena atención y en el momento final, que es el peor momento de la venta, el momento de tener que pagar, que el cliente tiene que pagar, en este caso era yo, seguramente a vos te pasa lo mismo, se genera toda esa experiencia negativa. ¿Qué genera eso en cada uno de nosotros? Una situación de emociones encontradas, ¿no? Como que no queremos volver a ese lugar, que en ese lugar no atienden bien. Probablemente si fuese un hotel podemos hacer un comentario bastante negativo en las redes sociales. Entonces, ¿de qué se trata esto de generar una experiencia de felicidad en los clientes de lo que hemos estado hablando hoy? En que te conectes emocionalmente más allá de tu necesidad de la venta. Porque la venta va a venir por consecuencia si los atendés bien, si le prestás atención y si estás sobre todo muy cerca, casi codo a codo, para solucionarle ese problema que la persona no sabe cómo hacerlo y por eso acude a vos. Muy bien amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy estuvimos hablando sobre la relación con los clientes y cómo hacerlos más felices. Todos mis libros están en Amazon.com. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y a seguirnos en las redes sociales así podemos dialogar todos los días. Muchas gracias y hasta el próximo video.